Costos de la tuberculosis bovina están relacionados principalmente con las pérdidas en la producción ganadera. En cuanto a la disminución de leche y carne, explica la médico veterinaria Catherine Dávila. La brucelosis es una enfermedad bacteriana causada por diferentes especies de brucelas. Puede afectar al ganado bovino, al ganado, a las ovejas, a los cerdos, a los perros también. Y es una enfermedad zoonótica, o sea, los humanos nos podemos enfermar consumiendo alimentos que estén contaminados, leche que no esté pausterizada. La tuberculosis en bovinos puede incluir fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Y en nuestro país, aunque se pueda considerar que está erradicada del ganado bovino, hay un número significante en el ganado bovino, o sea, en las ovejas. Como ganaderos y comercializadores de carnes, debemos estar conscientes de los daños y de lo que podemos perjudicar a la población comercializando este tipo de carnes. Debemos siempre hacer controles, acercarnos a las autoridades pertinentes para hacer controles de brucelosis y también de tuberculosis. Además, puede ocasionar pérdidas económicas graves por la muerte del ganado bovino.